Al momento de emprender un negocio, una de las consideraciones que uno debe tener en mente es la estructuración legal. Aunque en Puerto Rico hay diversas formas de organizarse, en mi experiencia las más famosas son el negocio como individuo, llamémosle DBA, y la compañía de responsabilidad limitada, en adelante la LLC. Hoy vamos a hablar sobre cómo tú puedes escoger entre una y otra, cuáles son las diferencias principales, de manera que puedas escoger la mejor para ti. Cuando hablamos de el negocio como individuo o el DBA, tenemos que pensar en la siguiente imagen. Piensa en ti, piensa en tu persona haciendo negocios. La verdad es que tú eres el dueño, tú eres el administrador, tú eres la persona que determina cómo se va a correr el negocio, tú no tienes un contrato contigo mismo, es una cuestión bastante straightforward. Tú comienzas a hacer negocio cuando quieras comenzar a hacer negocio, y terminas cuando termines de hacer negocio. Lo que pasa es que eso significa que de la misma manera en que tú tienes esa autonomía, tú también tienes una responsabilidad. Por lo tanto, si vas a escoger el DBA, tienes que tomar en consideración que vas a ser responsable de todas las obligaciones presentes y futuros con tus bienes personales. Eso significa que todas tus cosas personales están a la disposición del negocio. Eso quiere decir a la vez que si alguien te demandara y si tuvieses algún issue legal, tu persona estaría respondiendo, y eso incluye también la posibilidad de afectar a tus seres amados. Hay maneras de proteger los bienes personales, así que tampoco es que salgas corriendo a crear una LLS. Sin embargo, es importante que sepas que si tu negocio tiene muchísimos riesgos, pues mientras más riesgos tú tengas, más posibilidades de escoger otra manera de organizarse en vez de el DBA. Por ejemplo, abogados, CPAs, arquitectos, hay distintos profesionales, consultores, diseñadores. Estas personas por lo general se organizan como negocio, como individuos y realmente si están solos o solas haciendo negocio, no requieren de una entidad jurídica. De hecho, el DBA es de las entidades más famosas en Puerto Rico. Ahora, si comienzas a hacer negocios como individuo, no pienses que no vas a poder eventualmente montar una LLS, porque esto es un proceso que toma tiempo y que realmente va a depender de cuántos riesgos tú estés asumiendo en tu negocio. Algunos indicios de que estás comenzando a elevar los riesgos en tu negocio son la contratación de personal, el levantamiento de capital, la expansión de tu negocio y quizás entrar en relaciones contractuales más complejas con compañías más grandes que las tuyas. Si ese es el caso, entonces debes considerar la posibilidad de incorporarte. Y hablando de incorporación, entonces nos lleva el segundo tema, que es la compañía de responsabilidad limitada, la LLS. Cuando hablamos de la LLS, estamos hablando realmente de una entidad jurídica que es distinta de ti. ¿Qué significa eso? Que esa persona está allá y tú estás acá. Ella tiene su propia cuenta de banco, ella tiene sus propias responsabilidades, sus propios contratos, sus propias marcas. El negocio es de ella, no es tuyo. Lo que pasa es que tú eres dueño o dueña del negocio. En el caso de la LLS, sus dueños se llaman miembros, no accionistas ni socios, miembros. Y los miembros, como regla general, son tanto dueños como administradores de esa entidad jurídica. Piensa que los miembros son como si fueran los accionistas de una corporación, que es un concepto que tenemos bastante claro. Y la junta de directores, todo en un solo lugar. Eso se puede acordar distinto a través del acuerdo de operación, que es uno de los documentos más importantes que debes tener para tu entidad jurídica. La LLC nace con el registro de los artículos de organización en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Esto es un proceso que se hace por el internet. Y tiene que tener, no importa si eres una persona, dos personas, siete personas. Tienes que tener la columna vertebral, que es el acuerdo de operación que hablamos. Ese acuerdo de operación lo necesitas para tu negocio porque de lo contrario te expones a que descorran el velo corporativo. Eso es una doctrina que básicamente lo que dice es que realmente la LLC está ahí como una persona, un alter ego y que es un subterfugio para evitar responsabilidades. La LLC dura el periodo que tú quieras. Puede ser infinito, indefinido o puede durar un periodo específico. Eso se determina cuando estás haciendo el proceso ante el Departamento de Estado de Puerto Rico. Y obviamente su atractivo principal es la responsabilidad limitada. Eso significa que si demandarán a tu negocio porque alguien se cae en un establecimiento, porque a lo mejor estás en incumplimiento contractual con alguna persona, quien responde es principalmente la entidad jurídica y no tú con tus bienes personales. Con esos elementos ya puedes tomar tu decisión entre escoger entre el DBA y el LLC. Si tienes dudas sobre algunos de los aspectos contributivos que también podrías considerar, busca un CPA, un consultor o un asesor financiero para que te ayude a determinar si realmente en tu negocio particular te beneficia uno o el otro.